Mario Bautista Hola Mario Mario Bautista Hola que tal Hola Mario 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 Claro ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? ¿Bien y ustedes? En el escenario del evento 40 que estarás presentando el día de hoy Emocionado, emocionado y feliz y contento Extasiado de felicidad, déjame te digo mi hermano Porque pues agradecidamente Hemos tenido la oportunidad de ir creciendo poco a poco Creo que ustedes han visto el cambio Y ir avanzando, ir como mejorando y practicando Y esforzándonos todos los días Y pues hoy es el estreno de mi nuevo sencillo Totalmente en vivo Aquí en el Estadio Azteca Estoy muy emocionado, de verdad que sí De verdad, de verdad, se los juro estoy Estoy muy emocionado, muy feliz Este sencillo lo hice en Los Ángeles Lo fui a producir con Mauricio y Andrés Son los productores de Despacito Y la verdad es que estoy muy emocionado De verdad, por enseñarles toda la nueva música que se viene Por todo lo nuevo que se viene dentro del proyecto Y pues hoy es un gran día, hoy es un día para festejar Y mañana pues sale el sencillo En todas las plataformas digitales oficialmente Entonces justo un día antes nos toca cantarlo En el Estadio Azteca Eso es de buena suerte, yo lo sé Formará parte ya de un nuevo disco Te iba a preguntar también Pero sabemos que sale el siguiente año Y este pues para lanzar la siguiente gira La siguiente gira se lanza en mayo del 2018 Entonces estamos muy emocionados Ya planeando todo Queremos terminar este 2017 con todo el 2018 planeado Para disfrutarlo, para gozarlo Para aprender de él y para crecer Y para gozarlo ¿Cómo te fue con el perfume? ¿Tienes planeado lanzar más productos? Bien, la verdad que sí, muy bien Increíble Se agotó, se terminó Se acabó totalmente Y pues nada, feliz Feliz de todo lo que está pasando en general Hasta el momento no tengo Planeado sacar otro perfume, la verdad Pero sí muchas sorpresas más Para cerrar este 2017 Y de verdad que les estoy planeando muchas cosas Más que nada las personas que están ahí detrás De la pantalla Que están apoyándome Que están todos los días detrás de las redes sociales Comentándome Dándome palabras de aliento Literal Esas personas son las que hicieron todo esto Y estoy agradecido con ellas eternamente Entonces todo esto es para esas personas que están ahí Gracias Muchas gracias a ustedes Disfruten el show